Mocita, dame un clavel, dame el clavel de tu boca. Que en eso no hay que tener muchas vergüenzas ni pocas. Yo te daré un cascabel, te lo prometo, mocita, si tú me das esa miel que llevas en tu boquita. Clavelito, clavelito, clavelito de mi corazón. Hoy te traigo, clavelito, colorado igual que un fresón. Si algún día, clavelito, no lograra poderte traer. No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. La tarde vi que a media luz vi tus boquitas de guinda. Yo no he visto en Santa Cruz otra boquita más linda. Y luego al ver el clavel que llevabas en el pelo. Mirándolo creíble, un pedacito de cielo. Clavelito, clavelito, clavelito de mi corazón. Hoy te traigo, clavelito, colorado igual que un fresón. Si algún día, clavelito de mi corazón. Si algún día, clavelito, no lograra poderte traer. No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude coger. Gracias. Gracias. Gracias.